bueno buena gente bienvenido nuevamente al canal de juliapeslid bueno como les había comentado todavía nos quedan un par de hichetas más por delante así que bueno vamos a arrancar con el señor cerdar tenemos otro cerdar envuelo a plata para meterle acá lo tenemos si le multiplica en principio se veíamos tres militos esperemos que por lo menos suba nivel 25 no estaría la mano 10 niveles bueno vamos a ver qué pasa 10 veces como lo viejo tiempo a esto es a lo que le llamamos chetada sí señor bastante interesante se pone cerdar eh buena velocidad buen pase buena actitud ofensiva control regate conservación tiene contacto equilibrio resistencia agresividad es de área a área es brutal este cerdar eh vamos a ver después las habilidades creo que una más le vamos a meter eh bueno excelente cerda la tope un poquito más de paso y no le hubiera estado nada mal pero bueno a ver habilidades un paso en profundidad estaría bueno porque para marca no lo veo por ahí yo un interceptado me hubiera gustado pero no tiene mucha marca bueno vamos a ver que le toca cabeceador sinceramente no lo veo cabeceando sardar eh a ver cuánto mide metro ochenta y cuatro pero no tiene mucho para cabecear eh no se le vamos a cambiar perdón ahí habilidad a ver que otra cosa taco bueno bueno está bien me gustó le vamos a dejar eso bueno arrancamos con todo eh ya dejamos uno a tope bueno vamos a seguir con Klein que tenemos uno para meterle nivel doce si no multiplica lo dejaría el trece la verdad que salvo que toque libre por el match day mucho Klein no va a jugar así que tampoco es que me vaya a volver loco que pase esto bueno que era nivel 3 el final nada mal para estar ahí esperando que le toque jugar al match day Aurel otro más que solamente va a jugar cuando haya match day con Tottenham bueno en principio si no multiplica quedaría mucho mejor que su entrenador puede jugar el segundo a punto a ver que pasa con Aurel muy bien Aurel medio 88 pega Aurel yo no se cuantos niveles subió este muchacho pero casi que queda a tope si no llega a tope ya empezó a comer un poquito más se va poniendo interesante a tope bueno bastante bien Aurel buena velocidad buen paseo bombeado una resistencia muy buena ojo Aurel que por ahí lo empiezo a usar en el equipo de buenas plantas la marca no está nada mal tiene un muy buen contacto físico ahora las habilidades de teoría paseo cruzado marcaje ojo Aurel vamos a meterle una barca a ver que sale un interceptador espíritu de luchar me gustó me gustó bueno Aurel se transformó pero un jugador que para tener en cuenta ahora Mario Rui este es otro que tenemos por ahí para achetar después tenemos también a Sinisterra al Pepe destacado creo que es un Pepe Prior to the Week Mario Rui que está por acá después tenemos a ese a Bale bueno Mario Rui está en la misma situación que estaba Bolivar vamos a ver si es no bueno un buen recurso para matchday con Napoli ni muy muy ni tan tan tranquilo cuanto a nivel de su vida este Mario Rui a ver que no me fijé 33 niveles así en tener el máximo bueno tranquilo bueno a ver que otra cosa tenemos para acá me parece que por acá no había nada tengo que ir a buscarlos si si por acá no no ahí está con vamos a ver tenemos la Sinisterra Pepe el tema izquierdo el tema derecho este holding que también el tema derecho a ver tiene que haber alguna acá de acá está Sinisterra si porque lo saqué recientemente todo esto bueno Sinisterra a ver esperemos que por lo menos multiplique por dos porque si no quedaría peor que eso antes eso bueno Sinisterra es otro de los dos jugadores que solamente lo tenemos porque madre mía peor que el antes eso gracias gracias por venir Sinisterra si no te íbamos tener en cuenta ahora me no a ver 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 ahí pasamos al Suso Club Selection del Milan que después de ese Club Selection del Milan de repente va a haber aparecido en el Sevilla una barbaridad bueno parece que hay algunos que no los sacamos recientemente así que vamos a organizar esto por posición ya que estamos por acá vamos a buscar el medio centro que debe estar más por acá acá está ABEID 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 bueno a ver ABEID este ABEID quedaría igual bueno esperemos que multiplique algo ABEID A ver ABEID 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 bueno bien por lo menos ahora lo tenemos en media 83 otro más que solo va a jugar en algún Matchday la verdad que no dice nada no destaca nada el señor ABEID bueno ABEID vamos a ver tenemos extremo izquierdo sinisterra y extremo derecho PP 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 a ver Pepito Grillo sería bueno que llegues al tope de una vez ¿no? vamos a ver que pasa con Pepito no se que hice cualquier cosa bueno al fin Pepe al fin al fin un entrenamiento Pepe no van a solo 100.000 puntos más o menos 96.000 puntos bueno Pepe a tope brutal Pepe excelente bueno que más nos quedaba ahora vamos a revisar porque ya me olvidé holding y kenny me parece que son yo nos quedan un central y un lateral derecho sí señor un central y un lateral derecho vamos a ponerlo ascendente y holding que debería andar más o menos por acá acá está holding 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 bueno a ver holding esperemos que por no multiplique si no lo quedaría muy distinto del que le vamos a meter bueno bastante bien lo bueno de holding que de todos los jugadores de arcel que tengo que tengo bastantes y tengo un par destacados creo que arcel es el equipo que más me da cuando se juega estos y fútbol open o como se llame holding es el único que tiene capital así que siempre es titular y viene bien que tenga un buen nivel para jugar de titular bueno ahora nos falta el lateral derecho kenny que es una joven promesa si mal no recuerdo del centi que era kenny debe ser que 0 4 45 niveles sube kenny le vamos a meter un kenny de nivel 15 que si no multiplique lo dejaría en el mismo nivel pedorro así que esperamos que por lo menos se ponga media pila y llegue a nivel 25 vamos a hacer eso que hicimos entrar va 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 no sé si no quedó va va a 18 un poquito más mira 21 uff y a un pelito del 22 bueno bien que ni bastante bien ojo que ni tiene buena pinta bueno gente eso fue todo eso fue todo en chetas pero ahora lo que quiero hacer es poner habilidades algunos de mis mejores jugadores tengo ya hace rato en mente a como se llama encima no lo veo por acá a Jordi algo a Jordi algo necesito que tenga pase cruzado así que va a ser una de las cosas que le vamos a intentar meter bueno a ver Navri como viene Navri a ver que le faltaría a Navri y con un pase de profundidad sería un buen media punta y con un remate del primer toque también sería un muy buen delante bueno si querés hacer Marsellesa tampoco está mal a ver aquí más le vamos a meter una habilidad Pepe si no le entran más no a Bandit creo que ya le puse no si pasen profundidad bien a la otra Martín no me acuerdo no disparo sendente le puse bueno creo que no entraba nada no le son habilidades a ver a Cerda no a Cerda ya le pusimos Neymar no entra más agua no sé vamos a ver Marsellesa le puse agua está bien Romagnoli no sé si le puse muy buen central este no hay espíritu de lucha perfecto Corazia creo que si le puso pase cruzado a este si es lo que necesito que tenga Jordi algo vamos a un que no entra más nada ah si ahora le puso espíritu de lucha bueno está bien se lo voy a dejar porque la verdad que rinde siempre rinde más de lo que le da la energía picardía está bien para cuando lo esté aguantando que le pegue un topetazo a ver piqué hacen la magna piqué picardía va tampoco que haya mejorado mucho no picardía no lo voy a dejar a ver si se tira esperando que cobre en falta y después no la cobran ahora tiene los dos pase en profundidad me gusta bueno a ver Jordi necesitamos que tengas pase cruzado ah mirá pase en profundidad le voy a quedar no tiene ese pase cruzado Jordi no sombrero tampoco parece que acá no gastamos todas las habilidades hasta encontrar el pase cruzado de Jordi no picardía tampoco Jordi no Jordi no no Jordi no dale pase cruzado necesitemos que te mande ese dentro otra vez sombrero sombrero te voy a poner de sombrero sabés lo que te voy a poner de sombrero no un zapato te voy a poner de sombrero dos toques la puta madre vamos a probar con el otro a ver a ver ataque cubo corta que cubo especialista en penaltis especialista en penaltis especialista en penaltis me gustaría más otra cosa delantero trazado por ahí te lo te lo acepto un tiro a larga distancia estaría bueno porque tiene o el otro paso de profundidad la verdad que no quiero que cubo patria penal bueno un licuado descendente no está nada mal a ULAC para ser monarquero le faltaría un patrón por bajo filtro de lucha ¿sabés que no? no especialista en penaltis está increíble ahí está vamos carajo bueno ahora sí volamos con Jordi Alba que parece que ahora va a andar la cosa ¿eh? pase cruzado puta madre pase cruzado puta madre pase cruzado puta madre y así seguía toda la noche puta madre otra vez empezamos con pelotudes y vamos a probar con otro creo que le puse lukebola ah no ya tenía lukebola más cariño prefiero ponerle algo party ¿qué le puedo poner a party? no sé sorprendeme party marcaje perfecto ¿qué más tenemos? a ver jugadores que podamos la misma creo que le puse algo centra con rosca no pisar el balón no tampoco papá tampoco ¿para qué vamos a pisar el balón? si tenés un montón de marca pero ¿a dónde te vieron? a usted madre mía esa vez se la uso por lo menos a ver Jordi si ahora te despiojaste qué tipo hijo de puta no quiere mandar centro el turro tiene buen número para mandar centro elástica ¿sabes la que te voy a dejar elástica no? te la voy a atar a un yunque y te va a quedar elástica bueno acá se van a ir todas las habilidades con este maldito soquete que no quiere aprender a mandar centro la puta madre bueno pase cruzado pase cruzado qué puto de mierda la primera habilidad que tenía al principio me parece que la vez pasada me pasó lo mismo por eso le terminé dejando esa cañonero qué trolo que sos seguiremos juntando habilidades para meterle al trolo este el pase cruzado bueno gente gracias por pasarse ya saben suscríbanse y activen campanita sígueme por twitter porque muchas veces youtube aunque tengas activada la campanita no avisa cuando se suba un nuevo video arroba julián en twitter y también tiene que activar campanita en twitter twitter nunca falla siempre avisa cuando se tuitea algo nuevo y siempre que subo un video lo subo con un twitter acompañándolo bueno gente gracias por pasarse nos vemos en el próximo chau 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 chau